WebEx es una plataforma que te va a permitir entrar a reuniones virtuales. Va a poder accesar a esta reunión virtual cualquier persona que esté relacionada con el proceso de trabajo o con el proyecto activo que tú tengas interés. Las personas pueden accesar a esta sesión a través de equipos de video, pueden accesar a través de la aplicación en dispositivos móviles, o incluso pueden accesar a través de cualquier interfase web, simplemente poniendo el número de sesión o el nombre de la persona que tiene esta sesión activa. Y tiene cinco suites o cinco interfaces con un propósito diferente cada una. Una es, en efecto, las reuniones virtuales de trabajo en donde yo puedo agendar juntas virtuales, puedo agendar sesiones de trabajo recurrentes o eventuales. Kiving Center tiene el propósito de tener conferencias magistrales de manera virtual. Support Center me permite darle soporte técnico a usuarios móviles dentro de mi compañía. Y tú vas teniendo la capacidad y el récord de tickets abiertos a lo largo de un periodo. Training Center me permite tener espacios virtuales de educación a distancia. Lo puedes ocupar a cualquier nivel de educación en donde tú vas a poder tener sesiones programadas, dar clases virtuales, vas a poder también incluso hacer exámenes en línea e incluso vas a poder también tener materiales de apoyo donde los estudiantes pueden bajarlos de manera virtual o incluso generar polis o encuestas en línea en ese momento durante la clase. Yo en este caso estoy accesando a una sala de WebEx virtual personalizada que está asignada para mí exclusivamente. La experiencia de poder entrar a este tipo de reuniones virtuales puede ser programada a través de un calendario o con un simple one click como lo voy a hacer en este momento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!